...un desahucio, todo el mundo lo conectó Suspicia que en asesina se convirtió Tronchando la vida humilde de una mujer La ley aplicada mal deja de ser ley No fueron en nombre del entendimiento No fue explicaciones, ni el consentimiento No siendo uniformes de orden y proceso Llegó un pelotón de fusilamiento La sangre inocente nos ocurrió de duendo Los gritos de muerte despertaron a un pueblo Cuerpo afribillado que le hicieron encierrar Para el pobre cielo, para el rico la tierra Cuerpo afribillado que le hicieron encierrar Para el pobre cielo, para el rico la tierra Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa favorito de los jueves, La Mujer Opina Un saludo cariñoso y cordial de esta que les habla su amiga Silvia Castillo En la dirección técnica contamos con el señor Víctor Valle Amigos, como siempre les digo, búsquenos en las redes sociales Especialmente en Facebook Nos va a encontrar rapidito Es La Mujer Opina, WPRA 990 AM Tiene una rosa roja de perfil Le da like a la página y ahí usted puede ver todos los videos Y escuchar, y ver las fotos, perdón Ver los videos y las fotos que se sacan en este estudio En la tarde de hoy contamos con una visita exquisita De una persona que aunque no nació en Mayagüez Ama a este pueblo más que si hubiese nacido aquí Es escritor, es poeta y fundó la Sociedad Protectora del Patrimonio Mayagüezano Para preservar nuestra historia mayagüezana Y desde hoy queda en los libros de la historia de este pueblo Como el último presidente de la Junta del Casino de Mayagüez Le damos la más cordial bienvenida al profesor del Colegio de Mayagüez Recinto de la Universidad de Puerto Rico Doctor Alfredo Morales Nieves Bienvenido a La Mujer Opina WPRA 990 Buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por esa presentación tan bonita Me siento muy contento y orgulloso de estar aquí Te pregunté al principio cuando llegué el nombre del programa Porque siempre, no sé, mi cabeza tenía que era un programa de mujer Para hacerte franco Y ahora con la presentación que hiciste Yo no nací en Mayagüez Pero mi abuela que nació en Las Marías Y mi mamá en Añasco Que eran puras mayagüezanas Como tanta gente Que sus vidas transitan por esta ciudad Y mueren en esta ciudad Como fue el caso de mi mamá Pues siempre yo hablaba Cuando empezaba haciendo el doctorado en California Se hablaba mucho de lo que es la voz La voz de la mujer Estoy hablando de los 80 Y yo siempre dije que Mi primera voz fue la de mi abuela previamente Puro campo Todo lo que yo escuchaba de mi abuela Después la de mi mamá Que ahí están los poemas dedicados a Mayagüez Que ahí es el gran amor que siento por la ciudad Y entonces la mía Que viene más adelante Nació de eso Hoy se cierra un capítulo En la historia de Mayagüez Del patrimonio mayagüezano De la historia de Mayagüez Hoy se entregaron las llaves Del antiguo casino de Mayagüez De la sede del edificio Higartúa Más bien Se entregaron las llaves del edificio Del antiguo casino de Mayagüez Era el lugar más antiguo De todo Puerto Rico Incluso Más antiguo Que el Instituto de Cultura puertorriqueña Doctor Morales ¿Cuál es su estado de ánimo El día de hoy? Mi estado de ánimo ¿Puedo aclarar algo antes? Claro que sí 90 años en ese edificio Sí señor Después voy a hablar de mi estado de ánimo Pero no soy el último presidente del casino Porque la junta existe La entidad está Soy el último presidente en ese edificio En ese edificio Y entonces ahora te voy a hablar de cómo me siento Me siento abrumado Y me siento abrumado Porque creo que es la mejor palabra que recoge La cantidad de emociones que tengo Una es por haber tenido que ser yo El que ha confrontado el desahucio Desde el año pasado Que sobre todo fue en medio de tres operaciones Que tuve en agosto Cuando se me insistía que tenía que estar presencial Y en medio de pandemia En un hospital no puede estar Así que desde ahí empezó La angustia de tener que defender El patrimonio del país En medio de un desahucio Que empezó desde ese entonces Para que entonces Cuando se entregasen las llaves Ya oficialmente Que se entregaron hoy en el tribunal Al Alguacil de Mayagüez Son las llaves del edificio Y de Artúas Como bien señalaste Pues te digo abrumado Por la responsabilidad que tengo Porque le pudo haber tocado a cualquier otro U otra que Tengo la esperanza Que pronto haya una presidenta Que nunca lo ha ido Y por otro lado Ver a una serie de ciudadanos Que nunca fueron socios del casino Trabajar arduamente Para guardar y salvar ese patrimonio Y cuando hablo del patrimonio del casino Es todo aquello que le pertenece a la entidad De su fundación Quiero decir Desde el primer libro Donde tomaron actas y notas Que los tenemos El cuadro Los cuadros de los presidentes fundadores Eso incluye a José de Diego Riera Palmet Y entonces en ese sentido Abrumado Por la responsabilidad Aunque es histórica Porque todo es historia Los historiadores pueden mencionar Somos los que yo Pero es cumplir un rol Cumplir una función Y no estar solo Por el apoyo Que vuelvo y repito De personas Algunos de los cuales nunca Pisaron en el casino Por múltiples razones Y sin embargo Tienen conciencia De lo que está ocurriendo Sí señor Nuestros amigos radioescuchas Y también las redes sociales Van a ver Van a escuchar Que el programa lo comenzamos Por la canción Desahucio De Rubén Blades Por la razón ¿Verdad? Que tenemos en este momento Fue un desahucio Que se le hizo al casino Al antiguo casino Mayagüezano Yo quiero leer Una parte Aquí Donde está El municipio de Mayagüez Demandando al casino De Mayagüez Incorporado Si me lo permiten Dice así Por tanto No existiendo razón alguna Para postergar El desahucio Se ordena Al alguacil del tribunal A que diligencie Esta orden Procediendo A lanzar A casino De Mayagüez Incorporado Y De ser necesario Mediante La utilización De la fuerza Ya sea Romper Candados Cadenas Y o Cerraduras Que impidan El paso A la propiedad Y haga entrega Material De la misma Al municipio De Mayagüez O a su alcalde Y o cualquier Representante Autorizado Del municipio Por cuanto A usted Al alguacil Del tribunal Por la presente Se le requiere Y ordena Que diligencie Esta orden Inmediatamente Procediendo A lanzar A casino De Mayagüez Incorporado O sea Es como Lanzar A la calle Procedo Y o Me perdonan Un segundo Que lo tengo Aquí Estoy utilizando Otro teléfono Y o Ocupantes De la propiedad Objeto De este caso Como vemos Aquí Están Prácticamente Tirando ¿Verdad? A los Ocupantes Al casino De Mayagüez Lo están tirando Prácticamente A la calle Y termina Diciendo Me permite Un segundo Objeto De este caso Y hacer entrega Material De la misma Al municipio De Mayagüez O al representante Designado Por este Por tanto Usted Al alguacil Del tribunal De primera instancia Sala de Mayagüez Proceda A cumplir Con la orden Antes Transcrita Y luego De lo cual Deberá usted Devolver El original De este Mandamiento Con la debida Constancia De las diligencias Practicadas Por usted En su cumplimiento Expedido Bajo mi firma Y sello Del tribunal De Mayagüez Puerto Rico 3 de junio 2022 Y dice aquí Vigdalia Santana Yrizarri Secretaria Secretaria ¿Qué? Secretaria Regional Y La señora Alexandra M. López Secretaria Auxiliar Por eso Cuando yo leo Esto Me acordé Inmediatamente De la canción De Saucio Me acordé De Adolfina Villanueva Cuando se utiliza La fuerza O sea En ningún momento Dice Diálogo No se utiliza El diálogo En ningún momento No hay nada Que diga aquí Que incite al diálogo Simplemente A la fuerza Cuando leemos Esto ¿Qué piensas Doctor Morales? Honestamente Yo me Me provoca Y me obliga A remontarme A una experiencia Que tuve En el 2015 Cuando se fundó La Sociedad Protectora El Patrimonio Mayagüezano Precisamente En los salones Del casino Y pues Yo me Lancé A las calles A documentar ¿Verdad? En el pueblo entero Porque es lo que hacemos ¿No? Documentar el patrimonio Todo eso Que puedo explicar Más adelante Y entonces Yo decidir Había ido ya Al barrio Colombia Decidir a los lugares Obviamente Que no No crecí en ellos No conozco Ese es mi barrio Ese es tu barrio Me encanta Sí señor Orgullosa Del barrio Colombia No sé Cual me gusta más Ahora Cada vez que voy A uno Le encuentro El porqué Del encanto Y ese es Tiene muchas razones De ser encantador El lugar Y entonces Fui a Buenavista Porque allí Había vivido Mi tía La mamá Que muchos Lo conocieron De Noel Cruz El periodista Habían vivido allí Yo siempre sabía eso Y allí llevaban A mi hermano mayor Que me lleva 10 años Cuando mi mamá Era secretaria Superintendente Y mi mamá vivía Mis padres vivían En la Candelaria En la playa Cerca de Buenos Aires Y entonces Caminaba todo eso Y llevaba a mi hermano Y yo quería sentir Que era eso Así que yo Lo que hago Es experimentar eso ¿No? Para documentar Ir a tomar fotos Pero cuando llego A Buenavista Como yo estaba vestido De trabajo ¿Verdad? Mangalarga No sé yo Yo no estaba en Mahones Ni nada de eso Salieron a echarme A tirarme por allí Por el hoyo vicioso Si yo era Si yo venía del municipio Me iban a lanzar Me dieron Directamente Entonces me sorprendí Porque no sabía Por qué me decían eso Y dije No, no Yo soy particular Y le expliqué Y estuve allí sentado Hablando con ellos Fueron divinos Me fui a caminar Pero le pregunté Porque me habían dicho eso Y yo desconocía En aquel momento Las raíces tan profundas De dolor En comunidades en Mayagüez Que a través de los años Desahuciaron a sus residentes Como el barrio de Buenos Aires Concordia ¿Verdad? Van Maravillas Para establecer unos Programas de desarrollo urbano Que realmente no incluían Las comunidades La gente de las comunidades No estaban incluidos Te vamos a reubicar Entonces ese Ese asunto De reubicar gente Eso es una violencia terrible Eso se llama violencia Y lo que acabas de leer ahora Pues yo soy especialista en lengua Eso es un lenguaje de violencia Totalmente violento Es violento a la mente Es violento al espíritu Es violento al alma Así sea un documento Que sea genérico Que se use para todo El documento Es violento Violenta al alma Violenta a la mente Pero sobre todo Cuando sabes Que ha habido un procedimiento Totalmente injusto De falta de diálogo Pero sobre todo Y por encima de eso Que aquí estamos hablando Como bien dijiste al principio Que esta es una entidad Que no es mía Yo estoy de turno presidiéndola Donde nacieron Las ideas de establecer El recinto universitario Mayagüez Donde Una entidad Que entregó sus fondos En la década de los 20 Para restablecer la ciudad Cuando el terremoto O sea La sede No es dueña De un edificio Desde los 20 Porque entregó su dinero Para que la ciudad Fuera reconstruida Y eso hay que ser Bien malagradecido Para A nuestros Bisabuelos Decirle A mi no me importa Lo que tu hiciste A mi me importa La casa Muérete Y ese es el efecto Por eso digo Estoy abrumado Porque son Yo soy profesor de español Y para mi todo es una metáfora Estas son metáforas El barco se está hundiendo Y no estoy hablando de Mayagüez Nada más El planeta está en una crisis Muy grande Y los valores Y entonces cuando tu ves Que un barco está naufragando Todo el mundo se agarra Por la camisa Para no ahogarse Y ahogar que está al lado también Ah claro Y salen las ratas Los ratones Sale todo a flote Tu bar que sea Sale todo Y entonces yo no Yo no lo tomo personal Por más que alguna gente Me señale El por qué ocurre Con razones Y me lo expliquen Nunca lo he tomado personal Porque no es contra mí Que ha sido contra el alma De Puerto Rico Contra el alma de la cultura Ya el dolor lo pasé Que fue ir poco a poco Salvando Aquello por lo que Nuestros ancestros Trabajaron tanto Que hasta donaron Que está en nuestras actas Y en nuestros documentos Que es el mobiliario La memoria La memoria histórica Todo eso Que de la que somos custodios Los que estamos de paso Ahora en la Junta Y pues entonces Vuelvo y te repito La palabra sigue siendo Abrumado Es que yo no me cabe En la cabeza No puedo creer No puedo entender Que puede haber En la mente de una persona O en el alma de una persona Hay que ser bien Malagradecido Para no honrar A los padres Y a las madres Ni a los abuelos Ni bisabuelos Que se han matado Trabajando Para dejarnos un país Alguien me dijo Adolfina vive Amigos Vamos a una cita Con nuestros auspiciadores Y regresamos De inmediato Y regresamos Y regresamos Y regresamos